Esta es la Ruta Fodial del 29 de mayo al 4 de junio. Desplegamos 567 cuadrillas diarias a nivel nacional. Esta semana ejecutaremos bacheo diurno en 66 vías fovial. En occidente, carretera a Guaymango, Aguachapán. Carretera a Santa Isabel y Siguatán, en Sonsunate. Calle a Guatepeque y carretera al Porvenir, en Santa Ana. En la zona central trabajaremos carreteras en Suntepeque, Cabañas. Carretera a Xuchitoto, Cuscatlán. Carretera a Chiltiupán, La Libertad. Carretera a Comalapa, La Paz. Carretera a San Sebastián, San Vicente. Y los principales ejes viales de San Salvador. En oriente atenderemos carretera a Santiago de María, Usulután. Ruta a El Sitio, Ruta a Lolotique y Carretera El Espino, en San Miguel. Ruta a Anamorós, La Unión y Ruta de Paz, en Morazán. En invierno estamos siempre alerta para atender sus reportes de emergencias en vías de la red Fodial. Contáctenos al 7488-9174. Fodial, comprometidos con la conservación vial.